¿Cómo están, amigos? Amigos de Venus Media, nosotros estamos acá desde el Shopping del Sol para vivir el avant premiere de una película que restábamos esperando. Estamos esperando ver a estos personajes azules que finalmente hoy podemos decir que llegan a la gran pantalla en nuestro país. Estamos hablando de los pitufos y nuestros buenos amigos de McDonald's siempre tienen lo mejor y, por supuesto, lo primero para que vos que estás del otro lado puedas disfrutarlo también. Y vamos a hablar con mi buena amiga Lau Riveros, por supuesto, acá de Marketing de McDonald's, que nos va a comentar mejor acerca de esta gran experiencia. ¿Cómo estás, Lau? Y comentarle un poco a la audiencia qué es lo que estamos viviendo. Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, estamos viviendo el avant premiere de los pitufos, así que le esperamos a todos que vengan rapidísimo, así para ver. Mira, hay muchos niños, están pasando súper bien, hay carita pintada. Estamos viviendo un momento espectacular como siempre. Claro, buenísimo. Lau, también sabemos que McDonald's siempre en las cajitas felices, que es algo así que a los niños les encanta, de hecho a los grandes también nos encanta, siempre vienen los juguetitos, ¿verdad? Que es un poco la atracción. Comentanos qué vamos a encontrar en las cajitas felices a partir de este momento. Bueno, este comento, desde mañana lanzamos los juguetes de pitufos, así que les esperamos a todos. Cuatro semanas tenemos los juguetes y tendremos, con cada cajita feliz va a venir un ballet dos por una del cine. Así que, que están esperando desde mañana a full para ver la película también. Buenísimo, así que Lau, ya dijiste todo, yo creo que ahora la gente va a correr, desde mañana también van a estar comprando ya, porque McDonald's siempre es así. Nos encanta a todos y nos encantan los pitufos, así que Lau, muchísimas felicitaciones a la gran familia de McDonald's y esperamos venir a más estrenos de la mano a ustedes. Así es, como siempre, muchas gracias a ustedes y que disfruten. Gracias, así hablábamos con Lau Riveros de Marketing de McDonald's. McDonald's, I'm loving it. Nosotros vamos a disfrutar ahora mismo, por supuesto, de esta gran película, vos que estás del otro lado. Te invitamos a que vayas a comprar ahora mismo un combo y mañana no te pierdas Los Pitufos, solo para vos.